... Tom Hanks interpreta a Larry Crower, líder de una gran empresa, hasta que... ...a su regreso como director, ficha a Julia Roberts para esta comedia romántica. Y cuando pensaba que todo estaba perdido, la universidad y el amor le dan otra oportunidad. ¡Deja de hacer el mono, te estoy viendo! El cardenal pierda la tierra. Y solo los tres mosqueteros podrán hacerle frente. Llega a los cines la nueva adaptación de la famosa novela de Alejandro Dumas... ...en la que veremos a un Orlando Bloom más malo que nunca. De la mano de Sofía Coppola llega Sam Ware. ¡Hola, tata! La historia de John Marco, un actor de éxito acostumbrado a una vida de excesos y lujo. Hasta que aparece su hija de 11 años, que le obliga a cambiar el rumbo de su vida. La vida había que vivirla dos veces, que no conteras un niño. Sandra Sánchez estrena hoy, Tralas Luces, un documental sobre la vida de una familia feriante... ...que recorre en caravana las carreteras de España. Vengo a tener campaña, por hacer feliz en cualquier sitio. Una historia de sueños y esperanzas donde la búsqueda de la felicidad será lo más importante. Se ríe.